¡Suscríbete al canal! ¡Quiero saber! ...segunditos o minutitos, porque la noticia también que se armó entre dos personas de la farándula con mucha fuerza es Eduardo Fuente y la doctora Cordero, porque se están diciendo de todo por Twitter, por mensajes de esta de pantalla, se mandan mensajes con amigos, se armó la grande entre estas dos personas que se suponía que eran amigos. Esto no es tongo, porque tenemos evidencia que no es así, porque algunos de ellos ya se fueron de luma desde sus jefas a sus arriba, ya lo numearon los dos por estar armando esta pelea que dejó la escobita esta semana. Así comienza Intruso, vamos con esta nota. No, mi hijo pequeño cabrón. Ella es así, ella es de una forma... sui generis. La doctora María Luisa Cordero lo hizo otra vez y hoy suma un nuevo enemigo, nada más ni nada menos que Eduardo Fuentes. Es que la psiquiatra no tuvo problemas en tildar de cabroncito al animador de alfombra roja Prime, por el simple motivo de haber entrevistado a Romela Giles y sacarle información tan potente como que había perdido un hijo. Así que soy cabroncito María Luisa Cordero, ya hablaremos. Intruso. Todo comenzó el martes pasado cuando en el matinal de Canal 13 decidió analizar la entrevista que concedió Pamela Giles a Eduardo Fuentes en alfombra roja Prime. Aquí la periodista decide contar su secreto más íntimo, la pérdida de un hijo con su actual pareja, Pablo Maltés. Tengo que decir que me parece que tiene todo el derecho a expresar sus opiniones, pero comentando sus opiniones, hablando de sus opiniones, me parece ya escandaloso esta señora, es misógina, a más no poder. Creo que tiene un comportamiento ya de larga data de maltratar mucho a mujeres, particularmente mujeres que, no sé, que en su mate, en su matecito, me da la impresión de que le resultan amenazantes. Pero a mí me parece muy desubicado suponer que algo tan doloroso como lo que contó Pamela Giles puede llegar a ser falso. Entonces me parece que se pasó revolución en la doctora y no, 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 yo condeno sus palabras. Luego que Pamela Giles contara este emotivo episodio, fue la doctora Cordero quien, aprovechando la tribuna de su programa Bienvenidos, decidió alzar la voz señalando que no le creía nada a la periodista y de pasadita lanzó uno que otro dardo a Eduardo Fuentes. Hay inconsistencias en su historia, no le creo, hay mujeres que son mitómanas, yo soy tan fijete, tan sacadora de conclusiones. Entonces, curiosamente, al que le cuenta es Eduardo Fuentes Silva, quien dejó votada la red en mentiras verdaderas. Pero esto no le bastó a la psiquiatra quien nuevamente repasó al conductor de la alfombra roja Prime. Lo cuenta Eduardo Fuentes que es un cabroncito que se vino para acá y dejó votada la red. Yo creo que a veces los adjetivos le pueden jugar una mala pasada a la doctora Cordero. Evidentemente que Eduardo Fuentes es un tremendo animador de televisión y Pamela Giles, si bien es cierto, yo siempre lo he dicho, yo he choteado con una pierna distinta a la mía, pero tiene todo mi respeto, tiene todo mi reconocimiento, porque siempre la gente inteligente y siempre la gente justa, no importa a su doctor que pertenezca, siempre va a tener mi reconocimiento y admiración. En ese sentido, reitero, no estoy de acuerdo con los dichos de María Luisa Cordero. Palabras que no dejaron indiferente al panel de bienvenidos, y menos a Eduardo Fuentes, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que pronto hablaría con María Luisa. ¿Pero por qué tratarlo de cabroncito? Seguro que esto es una salida de madre, un despropósito, trató de ser quizá dura. La doctora Cordero tiene un humor muy extraño, que a veces cuesta entender. Yo no podría, si no la conociera tanto como la conozco a María Luisa, molestarse profundamente con ella y decir muchas cosas. Yo no arranqué, ni dejé votado nada. Como es de público conocimiento, había un contrato que tenía cláusula de salida, esa cláusula de salida yo la hice efectivo. ¿A qué se deberá esta rivalidad entre la doctora María Luisa Cordero y el ex animador de Mentiras Verdaderas? La doctora Cordero ya no tiene filtro y generalmente dice las cosas de lo que ella piensa. Yo creo que le resta una conversación a ellos dos y mejoran las cosas. Yo creo que así como todos tenemos el derecho de hablarse de estas cosas, que existen ciertos deberes también y que de repente son algunas veces guardar la acupuntura. Yo tengo la mejor opinión de María Luisa Cordero. Creo que reúne en una sola persona tres aspectos que hoy día escasean en la televisión chilena. Conocimiento, franqueza y valentía. Todos nos movemos en una industria en que, como el resto del mundo, ella está chocha con esta economía libre mercado. Las reglas de los pueblos son estas y Eduardo Fuentes tiene todo el legítimo derecho a emigrar de un canal a otro sin ningún problema. O sea, eso es lo que es. Una nueva pelea de proporciones es lo que se viene dentro de las dependencias de Canal 13. ¿Será que María Luisa Cordero está haciendo todo a propósito y así ser sacada de bienvenidos luego que el equipo la obligara a usar un gorro para el cumpleaños de Tonka Tomisit? Hay bastantes límites en todo esto. Se agradece a las personas que están apoyando a Pamela Giles porque es algo que es imposible, a mi forma de ver, de descomprobar o aseverar o decir es mentira eso. Ella no tiene ninguna evidencia, la doctora Cordero, para decir eso no es así. Es un tema tan delicado, es un tema tan personal. Tenemos a Pamela Giles con nosotros. Un día para que aclare estos temas porque están delicados. Muchas mujeres en Chile pasan por lo mismo, entonces jugar y decir eso es mentira. No corresponde ni, aunque digan que ella bromea, esto no es ninguna broma, es algo serio. Y no me parece correcto. Yo tengo mucha admiración por la doctora Cordero, pero pienso que en esta pasada se equivocó. Guahuito, ¿cómo comienza esto? A ver, esta pelea entre Eduardo Fuente y María Luisa Cordero comienza con las declaraciones de ella criticando un poco, no solamente las declaraciones de nuestra abuela, sino que también el trabajo, el contexto, el trabajo periodístico que se le dio en Alfombra Roja Prime, dudando también de las fuentes y dudando de que esto fuera tan real. Tenemos que recordar que cuando la abuelita cuenta este gran dolor que contó el día sábado en las pantallas de Canal 13, ella no lo cuenta porque quiere, no lo cuenta porque se le ocurre decir, oye, voy a comentar algo. Ella responde a una pregunta de Eduardo Fuentes. Hay un trabajo periodístico tras de eso, de periodistas que empezaron a averiguar y se encuentran con este dolor. Y es por eso que se lo preguntan en pantalla a Pamela Giles y doctora Cordero ya eso lo empieza a criticar diciendo que todo esto sería mentira bajo su prisma, ¿cierto? Está criticando el equipo de producción también de Alfombra Roja y tratando de cabroncito con esas palabras a Eduardo Fuentes porque dice que le parece muy raro que es cierto, Pamela le dé esta entrevista a él, siendo que este cabroncito dejó botado a la red por irse por más plata a Canal 13. Qué raro, ¿por qué hace esa relación? No la entiendo. ¿Cuál es la relación entre que Pamela Giles le cuente a Eduardo Fuentes con que Eduardo Fuentes se haya ido de la red? Es súper antojadiza, no entiendo cuál es la conexión. Por eso quería preguntarle disculpas a Conti, tú reporteaste este tema y aclararle a la gente que esto ningún tongo entre ellos dos porque hay bastante molestia y reacciones en Canal 13 de los jefes de María Luisa, de la doctora Cordero. Bastante molestia cuando María Luisa Cordero trata de cabroncito a Eduardo Fuentes cuando no le cree a nuestra abuela, cuando además no solo no le cree a nuestra abuela, sino que dice que no le cree al caso anterior que habían tocado en Bienvenidos sobre una mujer maltratada, si mal no recuerdo. Dice que tampoco no le creía que eran mitómanas. Ahí la sacan de pantalla y la reacción tras ese episodio fue un reto. Los jefes de Bienvenidos llamaron a la doctora Cordero, la retaron, le dijeron que no podía ser posible que hiciera ese tipo de declaraciones porque uno les quitaba el piso. La escuchamos hablando así. Si usted sigue en esta línea, se va a ir del matinal. Nos tiene aburridos. No puede ser que cuestione nuestra credibilidad. Y les cuento otro dato. María Luisa Cordero lo que quiere en el matinal Bienvenidos es estar en la primera hora del programa, que es la hora informativa, la hora de actualidad. Petición que viene de hace muchos meses. Y con esto, con el episodio que sucedió ayer, los jefes le dijeron, ¿sabes qué? No, no vas a estar en la primera hora. A lo más, te vamos a dejar grabar un par de cuñas cuando haya temas, no sé, por ejemplo, de femicidios. Te vamos a ir a sacar una cuña como psiquiatra para poder editarla porque tus comentarios no nos tienen muy contentos. Así que nosotros te damos, pero tú también tienes que darnos a nosotros. Antes que hable Pamela Gil, un dato que querías contar, huevito. Sí, lo que pasa es que esa advertencia que le hacen en Canal 13 no es menor porque María Luisa Cordero en este momento se encuentra negociando un contrato a largo plazo en Canal 13. Ella, como todos sabemos, tiene un contrato mensual porque justamente sus palabras son de temer. Entonces decían, mejor te vamos a ir contratando mensualmente. Y ella, yo conversé con ella ayer y me dice, mira, no puedo dar declaraciones con ustedes porque yo estoy en un proceso de negociación con el canal porque pretendo tener un contrato a largo plazo. Entonces claramente estas declaraciones no se dan en un buen momento donde empieza a criticar a los equipos de producción y donde empieza a criticar muchachos a una mujer que es Maya, el cariño que yo le tenga a la abuela. Es una mujer que periodísticamente es intractable, que no ha salido persona a desmentirlo. Y que es una mujer que no va a jugar con algo tan doloroso como la pérdida de un hijo. Nosotros nos habíamos querido tocar este tema, se lo queremos explicar a ustedes en sus casas, porque es algo totalmente delicado jugar con esto y poner también a Pamela para que se ponga a explicarle, no, si es verdad, mire, lo que pasa es que cuando yo fui al médico, eso es algo tan personal. Pero ahora ya pasamos a una línea que es, ya metieron a otro rostro, esto va creciendo y creciendo y ya vimos, Pamela, que incluso habló tu pareja, nos gustaría escucharte y también hacerte algunas consultas. Mira, yo respecto de la parte personal de este tema, la verdad es que he tenido de partida problemas con Pablo, que es finalmente no solo mi pareja, sino que para estos efectos del papá de la guaguita, de la cual yo hablé públicamente. Y él justamente lo que me dice es que es un error lo que yo hice, porque eso es develar algo privado, íntimo, que lo compromete también a él y que él no quería que esto se... De lo cual él es igualmente dueño, digamos, de este dolor, se exhibieran y se hablan, y se nada. Yo reconozco que puedo haber cometido un error, en el sentido de que, a pesar de todo mi carácter y de toda mi experiencia, todavía creo en los actos de generosidad televisiva. Creo que efectivamente Eduardo hizo una muy buena entrevista. Creo que trabajo en un canal, afortunadamente, en el que, no porque él se haya ido, deja de ser un compañero. Un compañero que, además, todos los que hemos trabajado con él sabemos que tiene un dolor en su vida, que es no poder ser padre. Quizás fui demasiado confiada, quizás creo en cosas que no son posibles de ser esperada. Quizás me sentí en un ámbito protegido, aunque no fuera mi casa. Humanamente me sentí en una situación que me permitió poder hablar de una situación. Pero les quiero decir que en el día de ayer me han pedido disculpas a un montón de personas que no tienen por qué pedirme disculpas, porque ellos no hicieron nada malo, ¿ya? Que están alrededor de esta situación. Y que yo los he visto a ustedes también efectivamente preocupados, incluso a los que no me quieren mucho, dentro de este, preocupados de mi supuesto corazón. Sobre este tema en particular, lo que me atañe a mí, la verdad es que lo único que yo voy a decir a María Luisa Cordero es solamente una cosa, y nada más que una cosa. Y es que no va a poder ensuciar el recuerdo de mi hijo muerto, porque yo no se lo voy a permitir, y que espero que Dios, ese con el que se llena la boca, la perdone. Es lo único que voy a decir respecto a ese tema. Y eso me permite poder ser la opinóloga que tengo que ser y volver a opinar de lo que creo que es opinable en esto, que es como ustedes lo han enfocado periodísticamente, que es lo que tiene que ver con Eduardo Fuentes, lo que tiene que ver con una señora entrevistada, que fue tratada de nitómana luego de exhibir pruebas que están en una fiscalía. En relación a eso, a mí me gustaría referirme a esto otro, todo lo que tengo que decirle a María Luisa Cordero, es lo que ya le dije. Gracias, Pamela. Eduardo Fuentes tuvo también que decir más cosas con respecto a la doctora Cordero. Esto es lo que nos comentó ayer. A mí me parece que en lo personal yo puedo soportar que me diga cabroncillo o algo así, porque entiendo que de pronto es parte de un humor o de una forma que ella tiene de enfrentarse a los demás. Pero a mí me parece muy desubicado suponer que algo tan doloroso como lo que contó Pamela Giles puede llegar a ser falso. Yo no... me cuesta creer que una persona pueda inventar una historia tan dolorosa, tan... tan trágica, con el fin de, no sé, lograr un poco más de pantalla. O sea, no lo logro, no lo consigo, así de simple. Entonces me parece que se pasó a Revolución en la doctora y no... yo condeno sus palabras. No se trata de creer o no creer. Yo no soy un juez para creer o no creer en una entrevista. Una persona acepta una entrevista y en medio de la conversación esa persona dice cosas. ¿Cómo alguien puede llegar a inventar algo así? Me parece... no... imposible... no, no. Ni siquiera una mente maquiavélica podría planear algo así. Pamela cuenta algo tan privado, tan íntimo, que jamás había contado porque ella sentía que tenía un poco más ya madurada la historia. Ahora, independientemente del por qué lo cuenta, o si es prudente contarlo o no es prudente contarlo, es una historia tan íntima. Me parece que esos dolores no son opinables. No son opinables. Yo siento que cuando una persona relata una historia de ese nivel de dolor, lo único que a uno le puede caber es una actitud compasiva de acogimiento, no de crítica. Si María Luisa tenía alguna crítica, alguna duda, yo creo que era el momento de guardar silencio y de no... y no es así lo que dijo, que no aportan nada. Bastante fuerte, pero tiene muchas razones, Eduardo Fuentes. Estoy contigo en esta pasada de que a veces cuando no hay información, o uno no puede referirse cuando no hay una opinión como esta, que hace más daño a muchas mujeres y padres que están tratando de tener bebés, le llega a todos ellos, no solamente Pamela Giles. Paula, y Guavito tiene una pregunta para Pamela. Yo le quería preguntar a Pamela si es verdad que la doctora Cordero te quería hacer una entrevista hace una semana atrás, más o menos, y no se la este. ¿Qué? No hace una semana, Paola. Sí, yo creo que no es algo secreto, porque en realidad hubo gente de producción de por medio. Claro, ella solicitó una entrevista para una sección que ella parece que ha planteado hacer en bienvenido, y yo, en los mejores términos, rechacé esa invitación, porque a mí tengo el problema que no me gusta que me entreviste gente que no sea periodista. Puede que en eso también sea yo muy mañosa, pero la verdad es que creo que las personas que deben hacer las entrevistas son en general periodistas, no médicos, ella dice que psiquiatra, yo no sé si psiquiatra me da lo mismo, pero efectivamente hace algún tiempo corto rechacé una entrevista de ella. Sí, una pregunta también. Es que con el antecedente que nos entrega Paola de esta entrevista que la abuelita rechazó, me viene a la mente y yo conversé con gente de producción de Alfombra Roja, que ahí me contaron un episodio que en su minuto no le tomé gran peso, pero que creo habla de una enemistad un poquito más grande y una odiosidad de parte de la doctora Cordero hacia usted, abuelita, y le quiero preguntar si fue tal cual como a mí me lo contaron. Yo tengo entendido que usted es del minuto en que termina la entrevista con Eduardo Fuentes y llega a este panel, ¿cierto?, con Polino a conversar. Desde ese minuto la doctora María Luisa Cordero y el señor René Naranjo también se dedicaron constantemente a molestarla, a no hacerla sentir acogida en ese lugar y molestarla con un detalle tan tonto como empezaba a decirle, Pamela, se te corrió la pestaña, Pamela, se te está corriendo la pestaña, lo cual todos sabemos que eso es para insegurizarla a usted, desconcentrarla, ¿cierto?, y llevarla a otro área, o sea, estar preocupada de la pestaña y no poder concentrarse en el discurso, en las palabras que tenía que dar en ese minuto. Y de hecho después en el programa hicieron mofa de esta supuesta pestaña que por lo menos yo jamás vi que se estuviera cayendo. ¿Era tan así? ¿Se sentía incómoda? Y además si se está cayendo una pestaña. Pero fue así, pero es que ese detalle, ¿a quién probablemente se le está cayendo? Si constantemente ella la sabe naranjo, se le está cayendo la cara entera y nadie le dice nada. Pero un detalle no menor, porque ella constantemente, es verdad que la estaba molestando y le decía, Pamela, la pestaña, Pamela, anda maquillaje. No sé si valdrá la pena que yo me refiera a eso, porque creo que había suficiente gente allí, era un estudio donde hay muchas personas, que pudieron ver todo lo mismo. Entonces yo creo que igualmente es fácil seguir el camino de esto. Yo sacaría a René Naranjo, por lo menos yo no tuve la impresión de... Él se confrontó conmigo, ¿ya? Se confrontó conmigo en pantalla y bienvenido sea, si estábamos en un debate, ¿ya? Y se confrontó además con argumentos inteligentes, como lo hizo Lucía López, como lo hizo incluso Ramón Yao, con el que yo de repente tuve un teta-teta. Todos yo creo que fueron tremendamente respetuosos, y respetuosos no en el sentido de no tocarme a mí, que es algo que yo nunca pediría, sino de confrontarse lealmente. Ahora, lo que tú indicas efectivamente mirando hacia atrás es verdad, y se puede ver en cámara una parte de eso. O sea, hay una cantidad de pullas como de atrás, como, no sé, ajozca, pamela, como no sé qué, como... Ah, que la verdad es que no eran de mi parte. No sé que no fuera hostil, eso le quería decir a la doctora Cordero. Exacto, no sé si esa fue exactamente la frase, pero hubo varias frasecitas como, no solo una, en distintos momentos así, pero como de atrás, como, ah, como en el lote, como... Es una actitud matonesca. Me extraña a mí, en realidad, mirando, porque yo, la doctora Cordero, y ustedes lo saben, la he defendido acá cuando me ha aparecido. Sí, yo también, en muchas ocasiones. Salvo cuando ella ha cometido la inmoralidad de humillar a una niñita de 13 años, y embarrarle la vida a una niñita de 13 años, violando, además, el secreto profesional, salvo en esa oportunidad que era indefendible, ¿ya? Sí, en esta ocasión. Yo he tratado de valorar cómo me ha aparecido. Entonces, de mi parte, pero es verdad lo que tú dices, o sea, sí, yo creo que había, y yo no fui capaz de captarlo en ese momento, una animosidad. Pamela, tu opinión como opinóloga, ahora como opinóloga, no como la persona afectada, es el futuro de esta relación de ellos, porque Dordo Fuentes es el conductor de un programa donde ella participa. Y ahora queda esto, esa descalificación, no solamente a los invitados, una vez que ya no están ahí, porque no te lo dijo ahí, y después, ahora, criticando al conductor, tratándolo de cabroncito. A mí no me gustaría, por lo menos, eso se habla, se arregla eso en casa, pero no andarlo tirando por todos lados. Por último, que lo diga en el programa y tiene que explicarlo por qué, no descalificarlo tan fácilmente. Sí, sobre eso sí me parece que puedo opinar, además que quiero opinar. Fíjate que yo creo que hay una situación que finalmente este canal responde ayer muy bien, porque lo responde de una manera, con unos valores, que pareciera que estuvieran fuera del ámbito televisivo, pero que yo creo que están en el ámbito televisivo. La televisión está conformada por seres humanos, mira tú la noticia que les estoy dando. Y por lo tanto, yo creo que el decoro, yo creo que la delicadeza, yo creo que la sutileza, aún en un ámbito crítico, deben tener un espacio en la televisión. Yo creo que en la mañana se dijeron palabras muy duras respecto de Eduardo. Lo de cabroncito quizás es lo más, lo que llama más la atención, digamos, porque le estás diciendo cabrón, o sea, le estás diciendo dueño de una casa de prostitutas a un señor. Eso es lo que le estás diciendo. A un señor que es un colega, que es un compañero de trabajo. Y se lo estás diciendo además en el mismo canal, en el espacio, en el matinal, en un horario con un altísimo rating, a una de las figuras de ese mismo canal más importante. Entonces, una cosa es que no queremos elefantes blancos, no queremos figuras blindadas, y otra es insultar gratuitamente a un colega. Eso por una parte, pero yo creo que más grave que eso es lo que se dijo después, que había dejado votado. Y me parece que ayer la red lo responde eso de una manera que es muy delicada. Y en ese sentido me parece bonito que frente a la chavarcanería de la mañana, como elefante en una vidriería, digamos, entrando en una cristalería, se responde con delicadeza. Y esa delicadeza es que Eduardo vino ayer acá y fue muy bien recibido acá. Y se le recibió como un compañero, como un amigo, ya fraternalmente. Y vino a tratar un tema, a un programa importante. Entonces, a mí me parece que eso responde, en definitiva, a la situación. Y responde que hay en la mente de alguien, no más algunas cosas que no están en la realidad. Ahora, respecto de la entrevistada, Víctor, a mí me parece que ahí hay un asunto gravísimo. Y un asunto en el que me imagino yo que el Consejo Nacional de Televisión tendrá algo que decir. Que las personas de ese canal tendrán algo que decir, algo importante. Porque llevar a una mujer que está en una condición de debilidad, entrevistarla durante 40 minutos, una mujer que además tiene denuncias hechas ante una fiscalía concreta, que ha sufrido un acoso permanente con el cual hay testigos, y llamar en cámara a esa mujer cuando no está presente, que aunque estuviera presente, es una entrevistada, está en una situación de debilidad. Es una mujer que no conoce este medio, que no trabaja en televisión. Y tratarla de mitómana, de enferma mental. O sea, ahí... Tú sabes... De verdad me parece que hay una situación en que si no somos capaces de proteger a nuestros propios entrevistados, ¿ya? Que están además en una situación de indefensión, es una mujer que está siendo golpeada por su pareja, y además se gana un insulto gratuito de ese calibre. De verdad... Tú sabes, Pamela, que en muchas ocasiones... Yo no creo en esto de que la libertad de expresión sea que se puede decir cualquier cosa a cualquiera y en cualquier minuto. A ver, Conti, ¿querías decir algo? Sí. Me gustaría preguntarle, hace un par de semanas, fue la misma doctora Cordero en el programa Sin Filtro, Anita Alvarado, que contó que había perdido un hijo con cuatro meses de gestación. Y era su gran dolor. Ahí nosotros lo hablamos en su minuto del panel. ¿Usted cree que ella sería el puesto un poco en su lugar de pronto? Hablar también desde el dolor que sintió ella, y que toda mujer siente y no tratarla de mentirosa, porque si ella finalmente ya tuvo una pérdida, podría haber sido un poco más empástica también como psiquiatra, ¿o no? Conti, con todo el cariño del mundo, y por favor entiéndeme, yo respecto de esa mujer dije todo lo que voy a decir respecto de esa mujer. Y no, no voy a referir ni una sola sílaba más, porque mi razón es la que dije. No voy a permitir que esa mujer ensucie lo que para mí es sagrado. Se lo respetamos entonces, Pamela. Muchachos, también hubo un antecedente que no es menor, que el abogado Aldo Duque fue compañero de la doctora Cordero aquí en Mentira Verdadera, digo mismo aquí en los paneles, Pamela, pero en esta pasada no está de acuerdo con la doctora Cordero y se lo hace saber a través de la siguiente información que nos dio y también aquí ya tenemos otro gatito también a la doctora Cordero. Vamos con eso. Mire, yo conozco a María Luisa Cordero, tuve la oportunidad de trabajar con ella durante un tiempo, específicamente en Mentiras Verdaderas de la red. Justamente cuando Mentiras Verdaderas se empezaba a consolidar como una de las grandes alternativas nocturnas de nuestra televisión. Hoy día, por cierto, ya lo es. Y yo tengo la mejor opinión de María Luisa Cordero. Creo que reúne en una sola persona tres aspectos que hoy día escasean en la televisión chilena. Conocimiento, franqueza y valentía. Creo que esos tres conceptos en una sola persona dan cuenta de un personaje de inicio excepcional que no deja indiferente a nadie. Y hoy día quien triunfa en la televisión es quien no deja indiferente a nadie. Porque para decir ramponería y hablar de lugares comunes hay muchos. Pero la única que se atreve a cobrar esquemas como lo hace María Luisa Cordero es ella, solamente la doctora Cordero. Un país donde la hipocresía es reina y donde todo el mundo está pensando en decir lo correcto y en decir lo que piensa que es lo políticamente correcto para que alguien bien con todos a ella no le importa al contrario quedar mal con todos se está diciendo lo que piensa. en un lugar y en un medio donde a todos le importa quedar bien con todos que a una mujer profesional lo que menos le importa es quedar bien con todos se valoriza. Obviamente yo no estoy de acuerdo con todo lo que opina María Luisa Cordero pero no puedo dejar de reconocer e inclinarme frente a un personaje como ella que le reitero reúne en una sola persona conocimiento franqueza y valentía lo que no implica le reitero que yo la apoye en todos y cada uno de los comentarios que hace pero valentía conocimiento y franqueza es algo que no se le puede negar a María Luisa Cordero de la televisión chilena. Yo creo que a veces los adjetivos le pueden jugar una mala pasada a la doctora Cordero evidentemente que Eduardo Fuente es un tremendo animador de televisión y Pamela Giles si bien es cierto yo siempre lo he dicho y he hecho que hago unas piernas distintas a la mía pero tiene todo mi respeto y tiene todo mi reconocimiento porque siempre la gente inteligente y siempre la gente culta no importa al sector que pertenezca siempre va a tener mi reconocimiento y admiración en ese sentido lo reitero no estoy de acuerdo con los dichos de María Luisa Cordero pero respeto su derecho y la garantía con que nos prefirió Pamela Giles desde la otra vereda también es un tremendo aporte también es un tremendo y gigantesco aporte es de las personas que piensan en la televisión es de las personas que se la juegan con una opinión en televisión y en este aspecto yo le creo a Pamela Giles creo que sufrió lo que sufrió creo que fue muy honesta con lo que planteó y en ese contexto obviamente no puedo estar de acuerdo con lo que dijo María Luisa estamos de acuerdo con el abogado Aldo Duque todas son importantes para la televisión usted también Don Aldo lo que ha hecho la doctora Cordero en muchas ocasiones ha ayudado bastante pero hay que reconocer que en esta pasada se equivocó esto es muy grave y además en numerosas ocasiones aquí les doy un dato en numerosas ocasiones en los canales de televisión se han pedido a psiquiatras que opinen sobre la doctora Cordero que le hagan una evaluación tal como ella las hace de todo mundo desde la expresidenta Bachelet para abajo ¿cierto? pero ningún profesional ha querido asistir a los canales de televisión no por temor sino que la respuesta es no podemos hacer una evaluación por nuestra ética y segundo al voleo de una persona que poco conocemos y que no hemos hablado con ella para poder evaluarla entonces eso es lo que los colegas están muy molestos y dicen no podemos yo en numerosas ocasiones hemos tratado de varios canales invitarla pero no se puede Pamela al escuchar las declaraciones no tengo nada que agregar respecto a esas declaraciones pero si saben eso es clarísimo que ustedes patean con patas con patas con piernas para no decir patas estamos de acuerdo con esa frase pero igual son palabras valientes lo hace de una forma coloquial pero te está dando el apoyo total José Miguel ¿qué tal? no pues yo es una compañera de panel creo que es una noticia sorprendente y yo creo que estoy con mucha gente lo más porque no tengo nada que decir en este tema tengo mucho que decir en otros temas en este prefiero escuchar creo que la situación da para eso Felipe mire yo estoy investigando el tema antes el ser humano vivía en promedio hasta los 25 años hasta los 30 años yo era una persona era anciana con los años ahora se puede vivir hasta los 80 90 100 años incluso hay antecedentes no es tan infrecuente y también el ser humano biológicamente va evolucionando y ahora no es extraño lo que sucedió con Pamela que sobre 50 años haya quedado embarazada estaba leyendo hay mil casos en el mundo claro no es algo que pase todos los días pero es una situación que se va a ir dando cada vez más a menudo que es que mujeres mayores de 30, 40, 50 incluso 60 años estábamos leyendo el caso con Pablo una mujer de 63 años que estaba con su guaguita es su historia su verdad ya habla de que Pamela es una mujer una mujer evolucionada y es su versión su historia su verdad y algo tan privado y uno no puede decir eso es mentira eso no puede existir en la televisión vamos a otro tema porque Fernanda Hansen cambió de lujo dice que está dejando varios temitas atrás y también hay dos biografías que están disfrutándose por entrevistarla y una que viene bastante fuerte en su contra vamos a ver la nota y después le contamos aquí más compuchinos vamos el minuto de plantarme distinto en mi vida en mi mundo porque siento que han sido muchos los cambios también que han pasado dentro yo no me compro ninguna etiqueta yo creo que la vida es nomás y este minuto es este Fernanda Hansen está viviendo un renacer en su vida donde su cambio de look es lo más visible cambió a ser rubio natural por un castaño oscuro que hace resaltar más sus ojos azules todo esto pasa tres meses de que aparezcan dos biografías que se preparan de su expareja Felipe Camiroaga quienes se pelearían el testimonio de Fernanda para sus capítulos en qué escrito tendrá mayor protagonismo intrusos Fernanda Hansen sorprendió a todos en el evento que asistió al mostrar su new look atrás quedó el rubio natural para dar paso a un castaño oscuro querrá dejar atrás el dolor por la muerte de Felipe Camiroaga tiene que ver con con una propuesta evidentemente pero que me hizo mucho sentido en la etapa de la vida en que estoy en las decisiones que estoy tomando para más adelante en cómo me siento internamente que creo que que me merecía un cambio externo en este momento sentí que era el minuto de plantarme distinto en mi vida en mi mundo porque siento que han sido muchos los cambios también que han pasado dentro y qué rico que se reflejen es una manera de mostrarme distinta es un quiebre importante porque insisto pareciera que siempre se ha querido ser rubia y Morena tiene un cuento es tener personalidad y todo esto en un momento donde la animadora y ex participante de Baila por un Sueño está buscando un cambio en su vida tuve la posibilidad de hablar con ella y yo creo que estar en un periodo de su vida donde está un poco más tranquila donde ha ido saliendo digamos de una situación que obviamente ha sido muy compleja muy dolorosa y la vi bastante bien la vi mucho más repuesta más entera y con las cosas muy claras de dónde quería ir desde aquí en adelante así que nada más que se veía muy guapa muy bella considero que los cambios estéticos los cambios de cosas que pueden ser tan pedestres como un color de pelo vienen con algo mucho más más emotivo detrás creo que puede significar un cambio de un ciclo bueno así lo manifestó también Fernanda y sí señores todo esto sería parte de una vida la de Fernanda que estaría renaciendo todas sentimos mucho la partida de su novio y por lo tanto como que me imagino que imagínate ella digamos o sea como obviamente la más sensible la más en el fondo afectada y yo creo que han pasado los años y yo creo que bueno los cambios de lucas las mujeres nos ayudan a superar a veces las penas entonces yo creo que es súper importante que ella tenga este cambio de lucas bonita se ve súper bonita y lo que decía ella de repente los cambios internos necesitas que se vean de alguna forma por fuera me alegra mucho que le vaya bien o que o que haga cosas que a ella le gustan ay no sé si tanto así como un renacer son cambios que uno de repente quiere cambiar y verse distinta y como querer eh hacer un cambio interno más que todo y toda esta nueva etapa que estaría comenzando en la vida de Fernanda es a tres meses de dos biografías realizadas a Felipe Camiroaga una la prepara Sergio Paz y la otra los periodistas criollos Cecilia Gutiérrez y Cristian Farías es un relato de la vida de Felipe lo ideal es pasar por los principales hitos de su vida personal y de su carrera la idea es hablar con todos los cercanos muchos no podemos revelar las fuentes del libro pero sí es una biografía básicamente contada por la gente que lo conoció más es básicamente eso como una biografía desde que era pequeño hasta los últimos días de su vida ¿Quién podrá tener el testimonio de Fernanda Hansen en sus hojas? más que mal ella fue la última pareja oficial del halcón de Chicureo y lo he dicho siempre de los grandes se hacen biografías eso no implica que uno participe de esas biografías no ¿te han llamado? sí pero no voy a hablar deberá dar su testimonio para alguno o los dos escritos bien me parece me alegro por Fernanda me alegro mucho ojalá que vuelva a brillar es una falta de respeto a la memoria de Felipe Camiloaga Fernanda debe saber que lo que pasa entre un hombre y una mujer es de ese hombre y es de esa mujer y de nadie más más aún cuando uno de los dos ya ha partido y no puede aparecer para confirmar o desmentir lo que ella potencialmente va a decir no sería un grave error un insulto grosero a la memoria de Felipe Camiloaga yo creo que ya en el baile fue como su reaparecer nuevamente y eso se agradece yo creo que ella es una mujer talentosa que yo le encuentro con lo menos un aporte para la televisión así que ojalá que esté un poco mejor sabemos quién fue ella en la vida de Felipe así que ojalá bueno eso ya va a depender de ella si es que quiere hablar o no quiere hablar de repente para ella hay algo que lo quiere guardar para ella misma así que yo creo que eso hay que respetarlo yo creo que ella no lo va a dar en ninguna por la impresión que tuve cuando conversé con ella habrá que esperar que sucede con las biografías en tres meses más si es que tienen o no el testimonio de Fernanda de todas maneras el cambio de look y búsqueda de un giro en su vida es lo único concreto una sonrisa puede valer más de mil palabras por lo tanto una buena salud bucal es imprescindible Dentimagen ofrece una variedad de tratamientos con precios convenientes y en manos de los mejores especialistas llame al 2410-5500 o visite nuestro sitio web www.dentimagen.cl y pida su evaluación gratis en cualquiera de nuestras sedes Santiago Centro Providencia San Bernardo Los Andes y San Felipe sea parte de la comunidad virtual Dentimagen búsquenos en Facebook y Twitter como Dentimagen Chile no olvide la solución económica salud bucal se llama Dentimagen así es así es Dentimagen a ver tenemos varias pildoritas con respecto a este tema varia información porque ay ¿por dónde partimos? ¿qué pasó? pildorita el tiro ¿pildorita? nos partamos con la información y aquí pildorita 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 bienvenido y da una entrevista donde dice quiero leer solamente esto textual, dice el accidente a caballo fue la preparación para lo que venía adelante que nunca me lo hubiese imaginado, desde los 29 a los 33 años, fue un paréntesis como un tránsito de no estar en una vida normal, de un vuelco al interior muy tenso y revelador Fernanda Hansen comentaba de alguna forma que ella dejó en un minuto a raíz del accidente a caballo después del lamentable fallecimiento de Felipe Camiroaga, dejó de creer en todo perdió la credibilidad ella decía yo no creo en nada, acá se acaba el mundo, y de un minuto a esta parte, ¿cierto? empezó a recobrar la fe, a creer en la gente, a creer que sí puede ir a buscar el amor a mejorar su vida como persona y todo eso lo quiso reflejar con este cambio de look donde oscurece su cabello y en un contexto que se van a lanzar, como decía la nota, dos biografías sobre Felipe Camiroaga en tres meses más, en septiembre ya. Conti. Sí, yo conversé con las dos personas que están escribiendo los libros no voy a revelar lo... ¿quién me dijo quién? ¿Ya? ¿Ya? Una persona la llama ayer por teléfono y me dice lo siguiente en este libro van a aparecer todas las mujeres de Felipe Camiroaga con su respectiva investigación Le digo, pero ¿hablaste con todas las mujeres de Felipe Camiroaga? Me dijo, eso lo dejo a tu criterio, pero hay una respectiva investigación de cada una de las mujeres Ok, llamo a la otra persona del otro libro y le digo cuéntame, Fernanda Hansen sale porque Fernanda Hansen la cuña que nos dio ayer para intrusos fue que no iba a hablar en la biografía de Felipe Camiroaga y me dice ella habló en off No quiero revelar por un ejercicio periodístico finalmente cuál libro de qué porque me pidieron reserva finalmente porque ellos están esperando ya hasta septiembre cuando serían lanzados estos libros hablar con la prensa ya no quieren hablar más con la prensa en estos momentos Yo te ayudo a refrescar la memoria Yo te voy a refrescar la memoria, Conti Calma, José Miguel ¿Refresca? Mira, me están llamando pero no vamos a contestar A ver, te están tomando agüita Espera, a ver Toma agüita primero Ya, pues Felipe que me pongo nervioso cuando empecé ¿Era José Miguel? Ya Ya Ok, sigamos Disculpen ustedes en sus casas la interrupción Bueno, vamos a una Así es Uno de esos libros Hay dos biografías que se están haciendo Felipe Camiroaga que salen en septiembre Uno de esos libros Entrevistó a la verdadera lo que he dicho hasta el cansancio desde el año pasado a la verdadera viuda de Felipe Camiroaga Ok El verdadero amor de su vida Ok Con las que habían planes que la familia la conoce los amigos Vamos a nombrar amigos para que no digan ¡Ay! que no los dijo Vamos a nombrarlos María Luisa Mayor Pampita Iván Zamorano María Alveró Benjamín Vicuña que no son rostros menores saben quién es la verdadera viuda ¿En serio? Y no están de acuerdo que aparezca Hansen como la viuda Pero ellos saben que ella no era la viuda y eso lo hemos dicho hasta el cansancio Entonces esas personas que yo nombré ustedes se le van a ir a la calle acérquense y pueden corroborar lo que yo estoy diciendo Entonces como ella está complicada Fernanda Hansen que va a aparecer en un libro como que no es la verdadera y va a aparecer sí la original con evidencias con toques primera vez que habla nunca ha dado una entrevista y es primera vez que habla Entonces ¿Qué es lo que hace ella? Se va al otro lado a la otra persona que está haciendo el otro libro a la competencia pero para que usted en su casa digan ¡Uy! Está hablando usted está aprovechando lo voy a hacer en off y seguro que confirma ahora Conti esa información yo no la tenía que lo está haciendo en off que hubo y también hubo otras personas que también expoló que también se ofrecían para hablar para poder aparecer en el libro yo también yo también a mí también me sirve por si me sale algún evento pero esta señorita la verdadera viuda no hace eventos no va a programas de televisión no hace nada y llegaron a ella porque es la verdadera y habló en este caso Fernanda Hansen se fue al otro lado porque sabe que no va a quedar muy bien en septiembre y que va a corroborar las pildoritas que yo contaba en Mentiras Verderas Víctor déjame entonces ahora me hace bastante más sentido porque cuando yo ayer hablé con uno de los autores de los libros me dice de manera como muy irónica van a estar todas las mujeres de Camilo Haga con su respectiva investigación y yo le decía pero es cierto que Fernanda Hansen no va a hablar no va a estar y me decía van a estar todas con su respectiva investigación como diciendo que van a estar en el otro libro no no como diciéndome ahora se va a saber la verdad con respecto a Fernanda Hansen y yo se lo comenté de hecho creo que te lo comenté Maikel ayer cuando estábamos reporteando el tema que me parecieron muy raras las declaraciones de uno de los autores y después cuando averigüé que la otra había hablado de no ahí está el tema Víctor ahí está la respuesta tengo una pregunta sí soy a ver si el tema de la verdadera viuda de Camilo Haga es un tema que le interesa mucho a la gente y se sabe quién es porque hay una investigación periodística acá acabamos de nombrar a los amigos Malú de hecho murió piola porque cuando trabajó acá nunca abrió la boca nunca nos dio indicios siquiera de que supiera quién era la verdadera ¿por qué no sabemos el nombre? ¿por qué no aparece en la portada de un diario por ejemplo si ya se sabe quién es? por último para decir esta fue y hacer un perfil cómo se hace ¿por qué tanta privacidad con esta mujer? yo te lo voy a responder después de lo que veamos que dijo Fernanda Hansen por su cambio de luz y también por esta biografía ahí te lo respondo sin ningún drama con pildorita te lo respondo el minuto de plantarme distinto en mi vida en mi mundo porque siento que han sido muchos los cambios también que han pasado dentro yo no me compro ninguna etiqueta yo creo que la vida es nomás y este minuto es este que me hizo mucho sentido en la etapa en la vida en que estoy en las decisiones que estoy tomando para más adelante en cómo me siento internamente que creo que que me merecía un cambio externo en este momento sentí que era el minuto de plantarme distinto en mi vida en mi mundo porque siento que han sido muchos los cambios también que han pasado dentro que rico que se reflejen eso es una manera de mostrarme distinta un tema que queremos hablar acerca de ti a lo mejor te llamaron para nuestros libros que van a lanzar de Felipe Camilo para que des alguna entrevista vas a salir en alguno de ellos dando tu opinión o no lo he dicho siempre de los grandes se hacen biografías eso no implica que uno participe de esas biografías ¿te han llamado? sí pero no voy a hablar ok quedó una pregunta pendiente de José Miguel Villota que por qué la verdadera viuda no aparece en las revistas no da entrevista y lo aclara yo soy te voy a responder te lo voy a aclarar por qué también Pamela Giles tiene mucho que decir al respecto y todos los panelistas todo eso al regreso de esta pequeña pausa como así ya volvemos bueno había una pregunta pendiente que por qué la verdadera viuda de Felipe Camilo haga no daba entrevistas y no aparece en televisión no se sabe el nombre ni nada les cuento una fildorita para que sepan para que sepan para que sepan para que sepan no me acerquen la cámara que se me hace una cabeza de chancho se me hace una cabeza de chancho que falta de respeto con el informe oye de verdad no se me acerque la cámara porque me muestra una cabeza de chancho y yo no quiero animar en Miami estoy tranquilo acá en Chile yo lo que quería me invitan a un asado después no me invitaron más y estaban todos estos personajes todos los personajes y de repente mucha gente importante en la televisión yo sentado hablando estupídese como siempre y me colocan a una muchacha muy atractiva al lado mío y me dicen mira ella amiga también del grupo bueno yo no voy a dar los nombres porque estaba Bambanza Morano estaba ahí mucha gente ahí de la televisión y yo me pongo a hablar entonces me dicen oye ¿cuál es tu opinión sobre Felipe Camilo? y obviamente di mi opinión durante una hora y sin saber que al lado mío la señorita que me presentaron bueno termina la fiesta yo termino de comer no pagué ni uno por 100 me llevé los canapés para la casa se lo llevé a mi pareja le dije Lucho te traje unos pancitos y me voy le dije mira José lo que te traje y después Felipe no yo no como sautiones con que tengan que yo soy vegano bueno la cosa es que me dice Vitor que te mandaste tremenda caguita ayer y por qué qué va a hacer si no ocupe el baño no lo que pasa es que lo que pasa es que la persona que tú hablaste ella es la verdadera pareja de Felipe Camilo o sea o sea pelaste a Felipe con la verdadera yo mi opinión información que yo manejaba las cosas las peleas que habían ido antes que entre nosotros y bla bla entonces ella pero ella ni siquiera se inmutó incluso me decía sí quizá eso puede ser verdad nunca me hizo una pregunta ni nada nunca me dijo oye yo soy la verdadera viuda me quedó pero no estás parada no dijo nada después ella se llevó igual dijo oye me llevo una gran impresión bla bla pero sí les pidió que no me contaran quién era ella pero me dijeron ya le contamos y de ahí después yo empecé a confirmar confirmar y me dicen por supuesto ella era la verdadera viuda mando mensajes para la familia Felipe la familia me manda mensajes de revuelta diciendo obviamente que sí por fin la encontraste ella es la verdadera persona con la que estaba Felipe preciosa fina elegante nada que ver con la televisión a la altura con la que yo siempre soñé que estuviese Felipe Camilo haga una mujer no solamente una gran profesional muy conocida en el ambiente del empresario de este país una dama y nada y ella lo quería mucho 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 estaba muy muy apenada entonces esa es la pinturita que quería contarle y eso es lo que no va a decir el nombre para las personas que están haciendo este libro pero ellos la encontraron la entrevistaron les dio la entrevista a ellos y felicitaciones y ahí se va a saber la verdadera historia me alegro por la familia porque la familia nunca ha querido salir a del mentir te puedo hacer una pregunta cuando sucede el incendio en la casa de Felipe Cabiroaga en un minuto Felipe sale con una mujer en su camioneta y esta mujer sale tapada y ahí como que se vinculó que ella podía ser una supuesta pareja de Felipe una chica muy guapa es la misma la que la acompañó en el incendio en todos los momentos importantes estuvo ella nunca dio entrevista nunca habló nunca filtró comparado a otras diciendo oye mañana me voy al sur oye mañana estoy en el aeropuerto haz como que me pillan me voy a sacar maquillaje porque está la prensa abajo para que crean que yo estoy triste todas esas cosas esa mujer no lo hace entonces tiene los respetos de mucha gente importante en la televisión y gente del empresariado muy seria que todo el mundo sabe pero nadie habla yo entiendo finalmente por qué tú dices por qué ella no da entrevistas la verdadera polola la verdadera viuda por qué no va a la televisión pero yo me refiero a otra cosa dígame me refiero a que si yo fuera editor de una página web de farándula por ejemplo le digo a mis periodistas no vuelvan a esta oficina hasta tener una foto de la verdadera polola de Camilo Haga y quiero un perfil quiero que me digan en qué trabaja quiero que me digan lo que haga sin entrevistarla me entiendo ¿no? si eso es lo que me parece extraño finalmente no estoy poniendo en duda lo que estás diciendo me parece extraño que si ya todo el mundo sabe cuál es la verdadera viuda por qué ya no está por qué no está en la tapa de las últimas noticias de la cuarta sin entrevistarla sino para saber porque todos los colegas lamentablemente se concentraron con la vendida de pomada de Fernanda Hansen y le creyeron entonces si ahí está el trabajo hecho ella dice que es ella estuvo presente en todo asistió a los funerales y ella se vestía de negro agachaba la cabeza sacaba maquillaje colocaba la cara de hueona ella es la que es la que la gente le creyó lamentablemente esa palabra significa amiga la cara de amiga en el diccionario entonces la gente creyó ahí está entonces para qué investigar más si ahí está previsto como se hizo el trabajo estos dos previstas de la diabla tercera Cristian Farid y Cecilia Gutiérrez era un excelente trabajo lean ese libro y ahí está esa historia y muchas más pero existía una especie de red de protección Felipe tal vez pidió que no se hiciera pública esta relación porque era la más importante nunca filtré ella no tenía por qué filtrar no tenía por qué hablar Víctor fíjate yo tengo dos preguntas una que es retórica en realidad porque me imagino que no lo hemos conversado cuál es la respuesta desde el punto de vista de las reglas del periodismo pero que sería bueno que la respondieras quizás para aclararle al público un poco más lo que pregunta José Miguel tú eres un periodista que trabaja en esta área además y que conoces la verdad ¿por qué razón tú no haces pública esa verdad antes de que aparezca en este libro conociéndola antes cuál es la situación de embargo en la que tú estás o que se lo expliques al público ¿por qué no eres tú que conoces la verdad la persona que entrega esta información? esa es la pregunta ok muy sencillo cuando fui a esa comida no fui con la intención de ir a entrevistar a esa persona después yo me entero yo le pedí una entrevista y la respuesta que recibo de los amigos de ellos y el mensaje que ella me envía es que no y que por favor me pide que no entregue su nombre porque a ella no le interesa y estuve totalmente de acuerdo y dije ok respeto eso fue un evento privado después perdón eso se llama una información con embargo ¿cierto? ah claro por supuesto que es una regla que uno debe respetar aunque no te haya dicho ella que está en off the record pero cuando hay esa situación con un entrevistado de una situación privada eso se llama un embargo de la información y aparte por la situación porque si Felipe estuviese vivo uno dice bueno puede defenderse puede responder puede aclarar desmentir en este caso no está Felipe la familia también pidió digo esto es algo entre nosotros no nos importa que se haga público pero estos dos periodistas hicieron un excelente trabajo la convencieron hablaron con ella y ella va a contar su verdad su historia no sé cómo será la entrevista no tengo acceso a lo del libro si solamente les puedo confirmar a usted en su casa que queda claro que no era Fernanda Hansen y que si es esta señorita que es preciosa elegante fina la van a ver después ojalá que un día salga y hable sobre su relación con Felipe Camiroga porque ella sufrió mucho verdaderamente sufrió mucho y está muy complicada hasta el día de hoy tenía muchos planes bueno ahí en el libro salen muchos más detalles pero es por eso porque ella lo pidió y si ella estuvo de acuerdo con otros periodistas yo respeto ese trabajo de esos grandes periodistas entonces no lo voy a hacer para no asociarle su trabajo y que ellos den este golpe porque es de ellos no es mío o sea es una razón de ética periodística y otra pregunta Víctor ¿por qué crees tú que si esto es como es como aparentemente es y además se va a saber en un plazo que es para la salida de este libro del colega Farías y esta otra colega la tercera Cecilia Gutiérrez Cecilia Gutiérrez ¿por qué razón el padre de Felipe la familia de Felipe de alguna manera acogió a Fernanda como su viuda durante las exequias durante el funeral durante ese periodo? si ellos sabrían nunca la han acogido y descogido o sea en el sentido que no existe ese rechazo muchas mujeres fueron y ella tomó ese mando habló y los papás nunca el papá ni las hermanas nunca dijeron oye tú no ellas no querían hacer eso dijeron bueno es su show es su relación ella quiere hablar de eso que lo haga nunca la rechazaron y si ella si emitían comentarios a mucha gente cercana muchos famosos le decían no sabemos qué por qué lo está haciendo pero no querían ir a la televisión a armar un escándalo una pelea con la muerte de su hermano con la del hijo y decir oye pero quiero aclarar también que ella no tiene nada que ver no quisieron hacer eso entonces eso se prestó para que ella se luciera mucho más y la verdadera no hablara no no dijeron bueno si ella tiene yo tampoco voy a salir a pelear yo soy la verdadera no era no era el tema ellos se quedaron callados puede que esa discusión se dé una vez que salgan los libros porque una vez que salgan los libros finalmente va a ser esto es como tirar disculpen con todo respeto es como tirarle carla a los leones finalmente claro por eso porque ahí todos vamos a decir oye salió en el libro una investigación periodística y todos vamos a poder opinar van a poder salirla irán a salir más gatos van a salir van a salir más mujeres incluso una que es ultra conocida este país no una si no es la un número uno este país que también con los testimonios corroborados con la fotografía de los peajes donde paran ahí uno para pagar el peaje las bencineras la veían todas las mañanas saliendo tempranito desde la casa de Chicureo una muy muy conocida que también va a aparecer en el libro y van apareciendo varias mujeres más no solamente Fernanda Hansen entonces la respuesta de la pobre Fernanda Hansen va a tener que decírsela a esos periodistas cuando saquen su investigación ahí se va a saber quién era Fernanda Hansen para Felipe Cameroaga para la familia ahí va a salir y va a tener que defenderse o aclarar y ahí se va a teñir rubia de nuevo probablemente eso les quería preguntar este cambio en look pero perdona si querés hablamos del cambio en look pero la verdad es que encuentro que esto es bastante más importante ¿por qué razón Víctor tú sostienes hasta donde me puedas explicar porque estamos bajo embargo entiendo la información ¿por qué razón aparece ella a tu parecer personal como la verdadera viuda si es que tú mismo estás diciendo que se va a saber que existían otras mujeres esas eran relaciones paralelas claro eran relaciones ¿cómo te puedo explicar? la casada es una oficial la oficial es una la que participa con la familia la que se le habla a la familia a los amigos más cercanos a los amigos de mayor nivel de Felipe Cameroaga es la que ellos la conocían y el resto Felipe decía bueno si una habla él no iba a salir a desmentir oye yo no estuve con esa no estuve con este esta sí cruzó esta no salió la otra eran las pololitas o las que las amigas que lo iban a visitar muchas de ellas iban a visitarlo sin que él supiese tocaban el timbre él estaba con su verdadera polola él salía y decía oye estoy ocupado estoy en reuniones y después salían a dar entrevistas sí ayer incluso estuve con él lo vi muy bien y solamente iban a golpear la puerta una llegó una vez y aquí tengo otra otra pildorita que estaban grabando tenemos que anunciar la pildorita ah anunciamos la pildorita vamos dos en un programa pildorita pildorita oh ve brazol pildorita pildorita bueno estaba TVN grabando una entrevista estaban haciendo una entrevista precisamente con Kenita Larraín en la casa de Chicureo de Felipe Camiloaga entonces la entrevistada llegó antes llegó antes la entrevistada pildorita entonces pero Felipe estaba con su pareja en la casa y llega y llega Kenita Larraín entonces le colocan el micrófono a Kenita y el micrófono a la valier como el que tengo ahora a Felipe Camiloaga se quedan en el switch ahí mientras estaban dando la entrevista y todo la gente de audio usted sabe que no son nadie y dejan el micrófono abierto y se va Felipe caminando por el por Chicureo con Kenita Larraín y le dice la Kenita Larraín bueno pero tú estás pololeando y está la polola adentro y los jefes de Felipe que estaba todo el mundo escuchando los del sector y Felipe como era le dice no yo estoy solo y tú como estás tan linda podríamos juntarnos entonces la Kenita agarró Papa y todos los otros diciendo ya ya corten los micrófonos porque está la polola y se escuchaba la polola escuchando todo este todo este cosa tratando de engrupirse tratando de engrupirse la grita a Larraín entonces el libro de ellos va a corroborar toda esta historia que les estoy contando ahora y la cantidad de gente que entran y que salían entonces que una se han fijado que una sola es la que anda que participó en estos funerales y es lo que la familia decía nosotros no podemos sacarla de acá no podemos hacer nada y esos testimonios van a salir en el libro también José Miguel no continuo ah no eso no eso era la historia eso era la historia bueno vuelvo con el cambio de look ¿sirve de algo esto? yo creo que los cambios de look está pagado este cambio de look ¿por qué está pagado? a ver acá hay un cambio de look Fernanda Hansen dice que es para dejar atrás una etapa en su vida una etapa dolorosa en la cual ella se siente que estuvo congelada pero lo cierto es que también es un cambio de look auspiciado donde hay dinero de por medio hay una gran marca esto fue un evento donde estaba el pendón de la marca cierto de pintura para el pelo y hay una transacción monetaria para que ella se se cambie el color del pelo no solamente espiritual también hay un negocio tras esto discúlpame si a mí me están pagando por teñirme el pelo y me sacan una cuña no digo ay es un cambio profundo sino que digo oye esta es la marca que me está auspiciando es súper bueno encuentro que todo el mundo se puede cambiar el look todo el día de hecho le hace mal a la marca de hecho le hace mal a la marca porque da la sensación de que las mujeres se tienen que teñir el pelo solo cuando les pasan cosas la idea de que las mujeres si uno da una marca para teñirse el pelo que las mujeres se teñían el pelo día por medio tampoco es tan grave teñirse el pelo en buena onda en Sex and the City la mina se teñe el pelo porque la patea el poloro es un clásico siempre las mujeres se dice que después de una crisis lo que pelean con el poloro lo que sea lo primero es cambiárselo pero a mí no me parece que ella aprovechó de eso pero cuando Fernanda Hansen habla de un cambio profundo hace igual cualquier persona entiende que es de Felipe y de que se cayó el caballo estando con Felipe y que diga eso cuando se cambia el color del pelo y le pagaron por cambiarse el color del pelo me parece no al lugar en ninguna parte la mina sigue tuiteando y de repente dice por favor déjenlo descansar para Felipe ella sigue hablando va a los programas sigue hablando y todo lo relaciona Pamela es que es grande información es que es el tema a ver Wabi te explica un poquito más es que es el tema porque a ver Fernanda Hansen y por lo que nosotros hemos reporteado como equipo intruso Fernanda no va a aparecer en una entrevista maya la que yo diría en Bienvenido hablando de Felipe Camiro haga públicamente pero Fernanda Hansen es este tipo de personaje televisivo que le gusta hablar en off y que le gusta hablar mucho en off cierto entonces no queda como la mujer que habla públicamente de pero si entre información por debajo de la mesa podríamos decir y yo creo que eso es menos honesto de lo que está haciendo esta verdadera pareja de Felipe Camiro haga que ahora va a hablar por primera vez en el libro de Cecilia Guti pero hablar con nombre y apellido dando la cara de alguna forma siendo honesta diciendo mira esto es verdad mucho más honesto que estar contando todo por tras bambalinas Pamela fíjate que no va a ser ningún comentario muy inteligente pero me gustaría decir algo que nos ha dicho acá que es que se ve espléndida se ve muy bien con su cambio de look que pena que sea una una bill venta y que haya sido por dinero o por último no que pena me da lo mismo ella sabrá lo que vende lo que no vende pero se ve muy bien se ve muy bonita se ve fresca se ve en un buen momento físico después de haber estado realmente muy deteriorada por la pena que no me cae duda cualquiera sea la situación que la sintió efectivamente durante mucho tiempo entonces me parece auspicioso que ella esté linda preocupada de verse bien preocupada como ha dicho parece quizás de encontrar el amor me parece bien esa parte yo la encuentro muy flaca creo que le faltan un poco más de caderas habla de experto en su opinión Paola tú fuiste cercana a Felipe Cameruaga cuando ves este tipo de historias los libros que van a salir ¿qué sientes? no me da un poco de pena la verdad porque yo me resto un poco también de comentar por lo mismo por cariño porque porque en el fondo Felipe todo el mundo sabe cómo era reservado y no me parece que nadie hable y me parece muy bien si existe esta supuesta polola la verdad que no hable me parece que es totalmente del perfil que fue él toda la vida y creo que puede ser así el resto no me parece y no me gusta y prefiero restarme por lo mismo por cariño pero no forma parte justamente del mito cuando una persona se transforma en una leyenda finalmente no es el lado malo de que todo el mundo quiera saber cómo era tu vida ¿cómo sería finalmente una sociedad donde eleváramos como leyenda a una persona y nadie pudiera decir nada no forma parte finalmente como de un ejercicio sano en Chile siempre hablamos en Chile oye ya déjelo descansar el padre de todo el mundo pero en otros países de la cultura se hacen biografías se hacen documentales reportajes eso está muy bien pero yo creo que la gente que realmente es o fue amiga como en mi caso hace muchos años compartimos mucho uno no va a hablarlo porque si le pasa a un amigo tuyo cercano tú tampoco vas a hablar públicamente por eso lo digo así ahora entiendo todo lo que genera y va a generar siempre vamos a seguir hablando muchachos del amor porque el señor José Miguel Viñuela está entre dos amores entre dos amores como dirían y dos Javieras también vamos a ir aquí a desarrollar en el panel y con la investigación quién es la verdadera quién está problemando hay una que está enojada otra que lo desmiente quién es realmente y si es así vean el siguiente informe José Miguel Viñuela vive sus máximos días como galán y es que hoy serían dos las Javieras que disputan su solitario corazón por un lado estaría la periodista Javiera Suárez y por el otro su actual compañera de canal Javiera Acevedo intrusos así es ya que la actriz y compañera de trabajo de Viñuela Javiera Acevedo tendría una amistad más que especial con el exmecano donde se habrían visto continuamente muy juntitos en centros nocturnos pero eso es broma eso lo dice de broma no, yo nunca estoy sola por eso tenemos rumores que este corazoncito estaría con José Miguel Viñuela ¿qué es eso? le encantaría yo le voy a alquilarse el vientre si le va mal pero no hay nada mucho y por el otro lado estaría la panelista de mega Javiera Suárez quien según fuentes intrusas se encontraría muy encantada con lo galán que es José Miguel siendo ella quien al parecer querría tener algo más que una amistad con el animador y de paso descartando de plano alguna relación del rostro de TVN con la ex-3 o multitud su nueva rival yo hablo de mi vida privada yo no he visto que José haya hablado si es que tiene o no tiene algo conmigo en todo caso así que no pongan palabras en boca de él que él no ha dicho no sé no tengo idea pero no creo que sea verdad ¿será Viñuela el nuevo galán de la televisión chilena? a ver a se veo igual sería bonito parejo saldría bien bonito bien bonito si bueno sería súper bonito yo creo que el hecho de ser joven entre comillas bordea los 40 pero una persona joven y soltero se presta para ese juego por lo tanto no me sorprende no es raro a mi me parece Viñuela soltero exitoso con Lucas tiene su facha me parece que tiene que puro disfrutar es el sueño del pibe tener todas esas condiciones y no tener mayor compromiso tiene una cuestión positiva que lo pasáis súper bien ¿qué tendrá el ex animador de Mega? ¿qué estaría cautivando al público femenino? No, es un galán de verdad bien, espectacular dos mujeres muy guapas creo que a él le gusta la rubia así que me contaron que la andaba la paseaba la sacaba en moto a pasear y a él Viñuela es un galán de tomo y loco yo lo vengo recién conociendo pero yo creo que es un tipo con el que se pasa bien es divertido es entretenido es gozador lo cierto es que al conductor no le faltarían candidatas para ocupar su corazón ya que se encontraría pasando sus mejores días como el nuevo galán de la pantalla chica no, 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 no yo somos muy amigos tenemos buena onda pero no nada eso es verdad ya huevito está confirmado un detalle que es ultra importante que dijimos ayer a ver sí, a ver conversé con José Miguel Viñuela que se hacía el leso digamos en buen chileno decían no, pero cómo se te ocurrió yo dije ya José Miguel tengo pruebas vas los días sábados a Candelaria con Javier Acevedo sí o no me dijo bueno eso sí te lo puedo confirmar que es cierto porque hemos asistido juntos a Candelaria los días sábados lo que más le gustó fue que la llamada la pagaste tú no él sí, no si no es manito de guagua José Miguel si no es manito de guagua lo voy a defender entonces le digo ya ¿hay relación con qué Javiera? Javiera Suárez Javiera Acevedo Javiera Parada Javiera Parada ¿con qué Javiera está ahí? y José Miguel mira no había entendido y José Miguel dice no, es que eso no no, hay buena onda y buena onda bueno ¿hay relación o no hay relación? hay muy buena onda me dice pero nos llegó a la producción otro dato no menor que empieza que nuevamente relaciona a José Miguel Viñuela con Javiera Acevedo porque ustedes saben que Javiera va a protagonizar una película prontamente algo Mamá ya crecí de Sebastián Badilla donde ella va a tener un rol bastante importante cuando confirman a Javiera en esa película ¿saben quién empezó a llamar al director y lo llamaba y decía oye pucha yo podría actuar a lo mejor podría ser como pareja de Javiera podría tener algunas escenas con él méteme a la película méteme a la película ¿Mari Orton? sí, pues Mario Orton no fue Mario Orton porque fue el mismo y esto no me lo confirmó él no me lo contó fue el mismo José Miguel Viñuela quien habría estado llamando al director de Mamá ya crecí para que le dé un personaje un rol junto a su amiga Javiera Acevedo tú sabes que voy a entregar solo un miniato que es cuando Kramer estaba haciendo su película llamaron a José Miguel Viñuela para que participara para que hiciera el típico cameo que hicieron la mayoría de los famosos y José Miguel Viñuela dijo que no que él no estaba dispuesto a participar en películas porque más encima no le pagaban entonces que él no estaba ni ahí con el cine mira José Miguel Viñuela ahora quiere brillar en el cine pero de la mano de Javiera Acevedo y saben que Javiera se anduvo indignando Mustanto por Javiera Acevedo no la Acevedo porque por Twitter empezó a escribir lean esto porque esto aquí lo confirman de una forma muy chistosa mira te voy a leer uno primero dice dejen de colgarme pololo no tengo a nadie déjenme en paz y una Twittera le escribe y le dice no puede ser Javiera con Viñuela no Javiera él es muy feo para ti y Javiera le responde y dice y a vos que te importa quien me ¿quién qué? le dice Javiera le responde hasta Twittera le dice y a vos que te importa quien me no sé cómo decirlo Piro en inglés se dice ¿a quién me agarra? dijo Tiro esa es la palabra que ocupaba ya no es tan grave yo le creo que ya está sola pero está bien me gustó la respuesta me gustó la respuesta me gustó la respuesta me gustó la respuesta porque si no habría salido en la película Gloria pero me gusta la sinceridad de Javiera Acevedo Paulina García Paulina García la Javiera Suárez le pone mucho color cuál es el drama si no es la pareja y si es la pareja tranquilita pero la Javiera Acevedo lo toma para la risa y bien si lo toma para la risa porque hay una especie de saber que es verdad y en el punto de tener también el miedo de puta vamos a tener que cambiar Candelaria ya nos vamos para allá no sacriamos Candelaria no sacriamos Candelaria no será que Javiera Suárez está celosa porque quiere ser la oficial y no quiere porque hay una opinión muy de mujer de una chiquilla de la misma edad que Javiera Suárez saber claro engañada corriada y todo lo que tú dices Víctor pero saber que el chiquillo con que está ahí saliendo también está picando por aquí por allá tú decís a ver esto no me gusta nada yo quiero poner los puntos sobre la I y quiero ser la oficial más que mal es un animador exitoso un animador de TN pero Javiera Suárez es linda no necesitan no pero es que sabes que estar como la segunda estar sabiendo que sale con una sale con otra y que no te reconozcan no es menor no pero mira sabéis que pasa cuando uno es el patas negra es lo mejor porque uno se lleva la mejor parte nada del drama pero es que José no las mujeres queremos ser reconocidas pero acá no hay patas negras muchachos porque hay una relación libre de alguna forma que es lo que pasa es que Javiera Suárez podría hacer lo que dice la Conti y decir oye cabrito o es conmigo o con ninguna o te decides por alguna de las Javieras pero Javiera Suárez y como lo contamos ayer es ella la que está más entusiasmada con José Miguel no es recíproco las reacciones entonces dice bueno si le pongo los puntos sobre las I finalmente me voy a quedar sin pan y pedazo ¿algún consejo? no yo creo que aquí los tres se están divirtiéndolo están pasando increíble y yo creo que no hay compromiso por ningún lado no es más que eso yo creo que si José encuentra alguna mujer que se comprometa o sea polola realmente se va a saber yo creo que es nada más que tal como lo anunciamos en un principio quieren saber con quién estuvo Pamela Díaz uniendo mira ahí está ahí están las imágenes pero quién es está tapado no tiene glaucoma lo está tapado intencionalmente al regreso comercial y les contamos de quién y también habló Sergio Lagos ahí podemos ver a Pamela Díaz muy cariñoso ahí podemos ver comiendo a Pamela Díaz junta ya Conti estoy con la duda una pistita tírate ¿quién podría hacer? ¿quieres saberlo? yo primero me gustaría decir ¿quién pagó la cuenta? ¿ah? ¿con Paribet? la cuenta la pagó según tengo entendido ella bien está lleno que afiche este peces que está larga la lista muy mal segundo ¿te puedo dar otra pista? ¿ah? el personaje va a participar próximamente a un programa de televisión publicidad puede ser ¿qué otra pista tenemos guauito? el personaje que iba a participar es verdad a un programa de televisión prontamente también está negociando con otra casa televisiva con la casa de Pamela Díaz ah entonces grande el personaje ah y la noticia la dimos ¿sabes que? ya estoy con la duda ¿quieren verlo? sí ya vamos muchachos ¿quién se trata? vamos a ver ahí podemos ver a Pamela Díaz junto a Mambán Moráis en un restaurante de comida rápida se harían juntados estos tortolitos van muy cariñosos quizás una nueva reconciliación de esta pareja que ha tenido bastantes vaivenes todo esto lo está viendo a través de intrusos en exclusiva estará limando asperezas tal vez estarán juntos nuevamente excelente trabajo de intrusos pocha no se puede comer tranquilo pero no me han terminado ellos chequeos Pamela no lo puedo olvidar conversé con Pamela Díaz la llamé cuando veo en la mañana este excelente trabajo de Rodolfo Márquez y Macchel ahí el paparaceo llamo a Pamela Díaz y le digo Pamela ¿qué onda? o sea terminaste ¿no terminaste con Esteban? tenemos unas imágenes de ustedes juntos almorzando ¿cierto? ayer en el sector oriente de la capital a eso de las 15.30 me dice no no imposible Pamela estoy viendo las imágenes estoy viendo las imágenes me dice ah sí lo que pasa es que yo me junto con Esteban porque tenemos una muy buena relación de amigos me dice palabras de Pamela Díaz que no habrían regresado y que tiene una buena relación y se juntaron a almorzar porque también Esteban está con la intención y con próximas negociaciones para llegar a Mega para instalarse ¿saben en qué programa? pero no había llegado ya a Mega hace rato no Moray todavía no ¿cómo que no? si trabajó en Zab hace mucho tiempo regresar regresar entonces porque él actualmente está en Chilevisión va a ser parte de Salta Si Puede pero él quiere entrar a Morandé con compañía pero ya estuvo el viernes que le fue bastante bien dentro Morandé le ganó a primer plano pero como invitado ¿cuándo comienza Bambán en el Capichea Si Puede? Salta Si Puede ¿cuándo comienza? medio de junio medio de junio Felipe ¿algo que iba a preguntar tú? no entonces quédate caña Juan ¿dónde ocurrió esto muchachos? en un restaurante en la Dehesa en la avenida de la Dehesa incluso llegó a la Dehesa la hamburguesa con la patrilla ahí están almorzando bien gringo yo creo que esto va a ser como van a terminar van a volver van a terminar van a volver va a ser como que él con Chile que cada dos semanas vamos a tener una noticia porque le funciona con Wainwright fue lo mismo yo me acuerdo el año pasado ahora así como que nosotras llegábamos a pauta ya ¿de qué temas vamos a hablar? de que Pamela Díaz terminó con Wainwright yo era así como de nuevo joder ¿no te invitaron? pero lo único que creo yo es que ellos deben tener muy buena intimidad ay ya gracias díganme que yo creo que ellos deben tener muy buena intimidad finalmente para que vuelvan se peleen vuelvan se peleen yo creo que no sé el rollo que me paso yo en mi cabeza es que Pamela Díaz se empezó a acordar de cuando intimaba con Bambam Bambam se acuerda de cuando intimaba con Pamela Díaz usted sabe que la carne es débil se van a comer una hamburguesa y después ¿cuál? pero comí un chico ahora estaba enamoroso ¿cómo fue? ah sí eso cuenta acá viene lo bueno escuché porque la imagen estaba en cierto almorzando estaban comiendo muy lindo pero yo hablé con Max Till que fue el periodista que estuvo ahí que hizo el paparaceo que estuvo mucho rato me decía mira al principio mientras nosotros estábamos instalando las cámaras ¿cierto? poniéndole la tarjeta y todo se veían bastante cariñosos de hecho cuando llegan cuando llegan ellos Bambán se sientan ambos en la mesita después Bambán se para y se acerca y le da un abrazo a Pamela Díaz así como Pamela sentada y Bambán le da un abracito y le da un besito en la cabeza y después como que conversamos en una complicidad muy linda y Pamela Díaz me dice que la cuenta la pagó ella no perdón perdón la embarré que él que él pagó la cuenta ¿cómo supimos cómo supimos nuestro programa gracias a Clarita Clara nos llamó y quiero agradecerle el nombre de intruso que ella nos dio el dato una amiga del canal una casa noticias una intrusa como nosotros para transparentar un poco también las amigas de Twitter que nos escriben dicen no cachan nada ellos siguen juntos andaban en mi edificio el otro día de la mano y de lo más pololo y a la vuelta una tuitera las tuiteras buena onda que ven a Esteban con supuestamente con Pamela Díaz me lo comenta esa y a la vuelta de ese restaurante porque no era verdad que estaban peleados ella me dice que estaban el otro día de la mano entonces probablemente hay una reconciliación se andaban de la mano se estaban almorzando dos cositas antes de preguntarle a Pamela Gile una es que a la vuelta de ese restaurante hay un hotel muy conocido partamos por ahí entonces aquí se comieron el pollito antes de ir a y dos y dos claro él pagó pero el truco es siempre la Pamela le pasa el viento toma paga tú para que ella aparezca un poquito más y el otro se deja el vuelto pero ¿sabes que yo encuentro? mira yo he visto a la Pamela Díaz en la calle y la Pamela Díaz es una mujer que llama la atención preciosa es como cuando uno dice estas mujeres que paran el tráfico es como ese dicho finalmente nunca me he invitado a comer entonces me parece raro que ella se ponga no sé en la terraza donde la van a ver uno cuando la quiera hacer piola se va a otro pero esto fue piola de verdad la información nos llegó no estoy diciendo que sea un tongo que nos hayan avisado estoy diciendo que uno no se pone a comer en la terraza porque te va a ver todo el mundo espérate mira yo ustedes saben que últimamente no estoy defendiendo nada Pamela Díaz pero en beneficio de ella ayer el día estaba exquisito había sol estaba rico pucha que rico disfrutar de una terraza almorzar tranquilamente porque te tienes que estar escondiendo o sea porque tienes que estar encerrada en el último asiento del local para que no te viera ayer tuve una terraza que no te viera ¿cuál es la estrategia que no entendería porque ellos si los dos son solteros no pueden decir que están juntos ¿por qué hacen esto? ¿cuál es la estrategia? ahí va la clarita pero es que tampoco sabemos si están juntos Pamela ¿por qué? bueno yo me imagino que a mí la impresión que me da es que ellos tienen una relación bastante sólida que durante este tiempo han construido una relación en la que no creo que haya muchos altibajos y probablemente ellos están en el problema de que lo que el otro día yo trataba de hacer una diferenciación entre lo que son los analistas de la farándula que son los opinólogos y lo que son los personajes de la farándula en estricto rigor ellos dos son personajes de farándula hay una anomalía en esto de que Pamela siendo un personaje de farándula una generadora de noticias esté a la vez siendo conductora de un panel de farándulas pero ella lo que centralmente es es un personaje de farándula y eso significa que tiene que estar produciendo noticias faranduleras permanentemente y de que van a producir noticias faranduleras si no es de sus quiebres y sus vueltas y no se que ahora yo me imagino que eso tiene que ser bastante terrible en desgastar bastante energía en eso no me imagino de otra manera que dos personas que tienen que mantener la línea me da una envidia estén comiendo hamburguesas que exquisito o sea como pueden comer hamburguesas esas hamburguesas son increíbles esas hamburguesas muchachos ha llegado fue antes de que Pamela Díaz ingresara a su programa de farándula pero Paola Camagli disculpa porque ha llegado comedia farcas ha llegado letter ha llegado letter ha llegado carta esta es la parte que ustedes reaccionan otra vez voy ha llegado carta para Paola Camagli ¿qué dice? ¿de quién? ¿de quién? de Pamela Díaz le responde la consulta que acabas de decir sí porque Paola ha sido una consulta una muy buena respuesta pero estamos incluso estamos en todas partes abuelita y Paola Camagli hizo una pregunta de por qué no hablan ¿cierto? ¿por qué se esconden? Pamela me escribe y me dice yo ni Esteban hablamos porque no tenemos que ocultar nada de la no relación de la relación de las peleas no vamos a hablar muy bien esa es la respuesta que me da Pamela Díaz ahora le puedo preguntar a Pamela muchachos le pregunto si la llamaron de Chilevisión porque yo tengo entendido que ayer el celular de Pamela Díaz habría sonado desde Chilevisión y para un proyecto que no necesariamente es primer plano ¿le pregunto? sí ¿le pregunto? ¿no le preguntaste ya? estás despedido Pamela Díaz dice además yo estoy soltera Michael por mientras que le pregunta sobre Chilevisión yo te voy a contar que la amiguita tuitera me vuelve a escribir y me dice andaban viendo departamento la Pamela andaba con él porque parece que Esteban se quiere cambiar de departamento estaban viendo que randar y otro tuitero me dice lo siguiente el viernes pasado fui a un cumpleaños en Bilbao con Pedro Valdivia y los vieron en el ascensor juntos ¿sabes qué bueno? qué lindo ¿ese tema del departamento puedo hacer un poco de relaciones públicas en este minuto? sí ya porque el tema del departamento andaba circulando un rumor de que Pamela Díaz estaba quedando en el departamento de Esteban Bambam Moraes y estaban durmiendo juntos de hecho una persona como que dijo oye tengo una foto del auto de Pamela a la salida del departamento de Esteban una foto que es de un auto como pueden haber miles y yo le pregunté a Pamela Díaz por esa foto y me dice mira no vivimos juntos no nos vamos a ir a vivir juntos Esteban Bambam Moraes se cambia de departamento se cambió hace muy poco y tiene un contrato de arriendo por un año y él tiene su departamento lo está costeando con su plata una mensual un arriendo que se los encargo el malo ¿cuánto? ¿cuánto? dale quiero saber quiero compararla con mi vamos en ordinario la gente quiere saber vamos quiero compararla ah porque además Esteban me lo contó en la entrevista que yo le hice en Intrusa ¿cuánto? un millón de pesos ¿qué? Esteban me lo contó en la entrevista o sea discúlpame si yo tengo que pagar un millón de pesos de arriendo mensual yo me hago la energía para andar armando tongos todos los días no pero si esto no es un tongo ellos están no están comiendo no hay tongo tongo sería José Miguel Villota si Pamela Díaz o Bambam Moray nos llaman nos dicen oye guaguito estamos comiendo podrían mandar eso sería un tongo pero acá avisó una persona nada que ver con la televisión absolutamente nada que ver me puse a hablar y no le pregunté un millón de pesos en arriendo si nos están mirando yo quiero chili fried eso me gusta Nayeli Johnny invítame para mí si Pamela efectivamente nos está mirando por lo que le está respondiendo a guaguito y por lo que me dijo a mí por whatsapp que no vale la pena contar la amenaza por hablar mal pero si sabes que si está con Bambam está bien que ella haga lo que quiera finalmente si él le pone el gorro que le ponga el gorro pero habrá que creerle Pamela Díaz yo exijo que me digan cómo bajan esas hamburguesas no es un tema menor con masaje cómo bajan esas hamburguesas cómo dos personas que tienen que estar así van a comer hamburguesas se llenan la panza después qué hacen es que las hamburguesas que van a comer ellos son gustos que uno se da cuando uno va a comer hamburguesas para allá uno dice ya aquí nos vamos a salir de la dieta con todo pues se mantienen súper bien pero son traigiénicas qué Javiera prefiere para su amigo José Miguel no pero yo perdona Víctor sí muy interesante pero yo quiero que explique esto del llamado a Chile Edición que ha sido recurrente recuerden ustedes que existe este rumor de que era para primer plano de que no era de que si la llamaron que no la llamaron entonces ahora tú dices guaguito que es para otra cosa que la llamaron ¿ya lo cuento? sí pues sí ojalá que no me racen que lo confirme pero dale dale eso yo no tenía ni idea lo que pasa es que yo tengo la información formazado no puedo escribir y hablar me cuesta pero si no dale información dale dale información después escribes ya a mí me contaron ya te escucho la pregunta a mí me contaron fuentes desde Chile Edición que a ellos les gustaría mucho y que ayer habrían llamado a Pamela Díaz para ofrecerle dos espacios dos espacios en Chile Edición y uno de esos sería un espacio con la hasta ahora pseudo congelada porque tiene un programa en la tarde sin mucho éxito Eva Gómez sería para trabajar junto a Eva Gómez porque de alguna forma los ejecutivos los altos mandos de Chile Edición ven que no hay equipo para trabajar con Eva Gómez como que nadie quiere trabajar con Eva Gómez ni siquiera gente de producción ni rostro entonces Pamela Díaz y esta es cuando se acuerdan cuando dice yo hace ocho meses que no hablo con Chile Edición y ahí estaba la conversación y a ella le preguntaron por ahí por el Festival de Viña Pamela ¿tú estarías dispuesta a trabajar con Eva Gómez? y yo le dije sí o sea si yo me peleo con Eva Gómez para hacer una pelea de aquella no me voy a estar peleando lloriqueando en los pasillos yo tengo muy buena relación con ella pero si nos peleamos va a ser con escándalo yo feliz haría un programa con Eva Gómez ¿saben de qué tipo de programa? de corte social como todos los programas gómez que están haciendo no, no de corte social ya me dijeron vuelve entre brujas me dijeron ¿cómo le decís bruja Pamela Díaz que está preciosa invítame a comer a mujer sería un programa de corte ¿estás diciendo que le dices bruja de aguame y ahí no hay que no tampoco se me olvidó abuelita se me pasó el nombre las dos son preciosas no hay mujer que no sea guapa abuelita sería un programa de corte sexual sería un programa donde darían consejos sexuales a las parejas como una especie de sexóloga no, que me miran así como es que ese programa es viejo se llama llamar El Mirador no, pero sabes que en el cable en este canal utilísima hay un programa que es como de corte sexual una sexóloga que da consejos va a nombre a preguntar y tiene harto éxito sí, pero en el cable vos compadres el cable finalmente es pa un nicho la televisión chilena es tan mala que los ejecutivos compran programas del cable y pretenden que tenga un éxito masivo transmitiéndolo en la televisión abierta si la televisión abierta es televisión abierta no es cable y no todo el mundo quiere ver consejos sexuales y finalmente los programas de consejos sexuales en la tele son lo más fome que hay porque le quitan toda la gracia al sexo aparecen unas minas como entrecalentonas pero te explican como toda la no sé la respuesta de Pamela Díaz y también Sergio Lagos habló de su hermano rompió el silencio y también habla Nicole todo esto aquí al regreso de comerciales como siempre en Intrusos Intrusos ya volvemos volvemos a hablar con Nicole obviamente dice que no que no quiere hablar pero si lo hizo en un programa de televisión llamado Cadena Nacional y se refirió a esta información ya respondió Pamela Díaz todos esos detalles después de lo que dijo Nicole Sergio realmente no ha parado está mal está mal está mal un verdadero terremoto vive por estos días Sergio Lagos y su familia tras la detención de Manuel Lagos por supuesto tráfico de drogas y por el cual permanece recluido en prisión preventiva Intrusos definitivamente han sido los días más difíciles del hiperquinético conductor que en día a día no ha cesado la campaña por limpiar y honrar el nombre de su hermano gritando a los cuatro vientos que la actual pareja de Javiera Parra no es un traficante sino que solo un consumidor de marihuana todos los días hablamos del tema muchas reuniones Sergio realmente no ha parado está está mal está mal ver a tu hermano menor preso no no es fácil y y como a nivel personal eh aparte de que es mi cuñado y mi amigo y lo quiero como es ha sido mi compañero de trabajo durante siete años yo doy fe sé que hay un proceso legal que hay que respetar obviamente pero yo doy fe sé lo que hace Manuel sé lo que hace Evolución Producciones duele que por estas razones sagrando un tema se lo culpe de algo que es absolutamente inocente pero no solo la familia de Manuel Lagos se suma a las palabras de Sergio Nicol sino que una serie de amigos que sin duda alguna meten las manos al fuego por el productor y gestor cultural yo me imagino que para para Sergio también debe ser súper súper difícil yo no he hablado con él últimamente pero sí sé que es muy unido con su hermano y los dos formaron la productora los dos han hecho un trabajo encomiable en esa productora en evolución obviamente acá no está en duda tampoco de la calidad humana del caco ni tampoco sus virtudes como profesional simplemente lo que se está pidiendo en este minuto es que se actúe con sentido común y se haga justicia que no solo acuse de cosas que no son reales bueno ha sido difícil como familia estamos ahí a la expectativa de ver que todo se resuelva y nada como cualquier hermano en una situación así así que apoyándolo absolutamente me parece una exageración la prisión preventiva de Manuel Lago parece que nos reúnen los requisitos de peligro para la seguridad de la sociedad para que se haya extendido por tanto tiempo ¿cómo has visto la familia? hay otras medidas cautelares que puede adoptar el tribunal y que las ha adoptado en casos de bastante mayor gravedad ¿cómo has visto la familia? bien tranquilo apoyando con toda la fuerza del mundo luchando para que la justicia haga su trabajo y poder tener a Manuel pronto en la casa si hasta un carabó que no apoya a Manuel se organizó para apoyarlo a la distancia con lo que más le gusta y por lo que ha trabajado por años la música hola Nicole hablemos un poquito ¿qué te parecieron las declaraciones de Sergio Lago Nicole? ¿qué te parece lo que van a hacer hoy los músicos a Manuel Lagos? por el momento la familia y amigos del conocido Caco Lagos solo deberán esperar la resolución de tribunales y seguir apoyándolo a la distancia Manuel Lagos es inocente no es traficante si es consumidor y él ha puesto la cara en eso que lo liberen intruso fuertes palabras pero tiene toda la razón guaguito ¿cómo va este proceso? ayer lo ve como familia obviamente claro que lo liberen el llamado que hace ahí Nicole ayer en cadena nacional y el llamado que está haciendo toda la familia que lo liberen que es necesario ya bueno es consumidor lo asumen lo reconocen y él lo va a reconocer públicamente pero no es traficante exigen que se le la ley caiga con el peso que tiene que caer sobre él y no como un traficante ellos niegan los primeros indicios de investigación decían que esta productora es un centro de distribución toda la familia todos los cercanos de Manuel niegan eso dicen que ellos jamás han vendido jamás han distribuido continúa este proceso de investigación y vamos a tener que esperar a ver como de alguna forma la PDI dice bueno anunciamos todo esto como lo comentábamos comerciales con bombos y platillos hicimos un gran show mediático de todo esto y ver como salimos ahora ellos dicen que las hierbas las fumaban ellos claro que son consumidores que jamás distribuyeron desde la productora bueno esperar que va a pasar con esa investigación pero más que eso ahora muchachos nosotros lo que ustedes van a ver ahora son imágenes sin editar es una primicia nos acaba de llegar estas imágenes de Sergio Lagos la queremos compartir con ustedes vamos mucho primero quiero agradecerle una vez más la preocupación la permanente compañía a nosotros como familia en este tema quiero decir que como no nosotros estamos súper afectados por esta situación primero porque mi hermano se le está imputando un cargo que claramente y visiblemente no lo es quiero también señalar que creo yo existen muchísimas arbitrariedades de la ley que permiten que hoy día no solo para mi hermano sino para otros 68 mil chilenos la ley pueda establecer criterios de la A a la Z con respecto a la situación en este caso que vi mi hermano o situaciones muy similares espero y confío que la justicia en este caso observe las atenuantes y la historia de mi hermano por otro lado espero también que este tema a propósito de la preocupación que ustedes le han dado sirva para generar una reflexión acerca de los alcances de la ley y de cómo esta hoy día siento yo más que aportar a una real política de prevención de consumo y de tráfico está generando un daño social muy muy importante repito como mi hermano hoy día existen 68 mil chilenos y espero que este ejercicio o esta situación pública y medial aporte a una reflexión con peso y con altura de mira lo que la mayoría de la gente está pidiendo obviamente no es un peligro para la sociedad ¿qué pasa con la investigación Huahuito o Conti y habla o la fiscalía o solamente está hablando la gente de la PDI? hasta el minuto solo el que hablaba es Sergio Lago del entorno de Manuel Lagos la fiscalía la PDI está realizando la investigación que eran 60 días y llevan ya 22 días o sea Manuel Lago lleva 22 días en prisión preventiva son los únicos que se han manifestado con respecto al tema y bueno no solo ellos también algunos abogados que han hablado en distintos medios ya sea en radios en programas de televisión no solo Carmen Gloria Arroyo encuentra que la medida cautelar fue excesiva sino que otros abogados también encuentran lo mismo si lo más raro muchachos es que se anuncia todo esto como un biplatillo con mucha prensa y como todas las cosas en Chile después ya no hay más bajan los kilos las cantidades los testigos entonces ya esto vamos quedando en nada lo mismo pasó también con el caso ¿se acuerdan? del supuesto secuestro y violación tenemos todo lo antecedente en la detención y después todo se va diluyendo y nos siguen con la misma fuerza informándonos ya que les gusta llevar prensa y mandar despachos de comunicaciones y de prensa no nos llega nada se desaparecieron todos ahora yo tengo una opinión bien mala onda la verdad que le va a caer súper mal a la gente la digo o me la callo o la digo cuando el caballero salga de la cárcel primero que nada veo a Sergio Lagos hablando de las libertades y los derechos de las personas parece que le importan los derechos cuando se lo tocan a su familia no más porque el bien calladito trabajó en el canal del Vaticano una religión que persigue los derechos de muchas personas y el calladito trabajando para ello independiente de que yo considero que este caballero no debería estar en la cárcel y tampoco me parece que Nico Alande promocionando su single Baila en este momento entonces quiero finalmente que mi observación sea sobre la hipocresía de la cultura no más nada más que cuando les toca a ellos saltan Felipe y después Pamela con respecto a lo de Nicole hay una cosa de los sellos en que programan tal fecha el estreno o el lanzamiento de los singles y esto quizás estaba planificado de antes de que pasarán estos hechos eso es un turno no estoy defendiendo a la familia no tengo nada que estoy opinando nadie se va a aprovechar por la detención y lo otro que Sergio Lagos habla con respecto de su hermano pero también habla de los 68 mil detenidos que están por marihuana también o sea en ese sentido no solo habla de su familia sino que a partir de lo de su hermano habla de los derechos de esos 68 mil personas que están presas por esto mismo de la marihuana eso ayuda mucho eso ayuda mucho ayuda mucho que a nombre de este ejemplo o sea de este caso sea un ejemplo para los demás y puedan ayudar a mucha gente Pamela claro en el caso de Nicole si es que no fuera como José Miguel supone que pudiera ser sería tal vez conveniente para que esa señal quedara clara para el público que ella le diera entrevista en igualdad a los distintos medios y no que fuera justamente un medio en este caso Cadena Nacional donde puede promocionar de pasada su y por ejemplo nuestra periodista Paloma la dejara esperando y gritándole a un que hace pensar que no hay una igualdad de tratamiento hacia los medios y que cuando la preocupación es solamente la de la drogadicción del cuñado entonces no hay entrevista y cuando se puede promocionar el CD y además hablar de eso ahí si hay entrevista entonces creo que sería bueno como una señal yo quiero pensar bien sería bueno como tratamiento del tema casi como asesoría comunicacional que lo hiciera como lo ha hecho Sergio ¿cierto? a todos los medios en igualdad eso respecto de Nicole y esta apreciación de que pudiera confundirse con un intento por difundir su mercancía en el caso de Nicole ahora a mi me parece que tenemos que recordar que nadie está por sobre la ley en un estado de derecho y por lo tanto el hecho de que se trate de una persona que tiene influencias familiares que tiene gente conocida no significa que deba recibir justamente un tratamiento distinto de las 68 mil personas que tienen este problema o que se encuentran envueltas en una situación que sin duda hay que investigar esa es la única puntualización que yo quisiera hacer en lo humano solidaridad absoluta particularmente con Javerita Parra quien conozco desde niñita y que lo deben estar pasando pésimo pero nadie está por sobre la ley y si hay elementos en la fiscalía que desconocemos por los cuales hay que hacer una investigación de 60 días habrá la oportunidad si es que esto no existía porque tampoco se puede permitir cierto que el hecho de que haya una persona que sea importante ni que eso la libere de culpa o que tenga un tratamiento distinto ni que sea especialmente maltratada por ese hecho si es que llegara finalmente a comprobarse que este señor no merecía una investigación de 60 días sin libertad bueno habrá que hacer las acciones legales para resarcirse de eso cierto y para lo cual habrá un momento y hay mecanismo pero ayuda mucho Pamela el hecho que él sea un ejemplo porque si yo les digo a usted en reunión de pauta oye mañana vamos a hablar de Juan Pérez que cayó detenido ¿qué tiene que ver eso con una farándula? pero el hecho de que sea alguien conocido y yo sé que yo por la vía legal están pidiendo que es una medida cautelar injusta que el hecho que esté detenido es un trato distinto le va a pasar siempre a toda la gente conocida y le sirve de ejemplo a todos los demás porque tú puedes decir bueno si al señor Manuel Lago se le liberó se le liberó por esto y esto otro también el abogado el otro abogado de Juan Pérez decía a mí también por favor yo quiero la libertad y eso ayuda el hecho de que estén recurriendo los medios de comunicación también ayuda para que se vaya a apoyar también a otras familias que están sufriendo lo mismo ahora la pregunta es Felipe y Villota cuando consumir esa adicción todo es adictivo finalmente nada pues puede ser adictivo en las teleseries puede ser adictivo en la plata puede ser adictivo en el sexo puede ser adictivo en el pelear pero aquí nadie lo está condenando acá nadie lo está condenando por consumir te recuerdo acá lo que hay es una duda respecto a que hubiera sido un narcotraficante eso es lo que se investiga consumir es legal esperar que derima la justicia y también la fiscalía y con la investigación que está llevando la PDI vamos a estar atentos a eso algo pasa si nuestro compañerito Jorge Frígola hoy día está de cumpleaños besos felicitaciones porque nos prepara todas las notas así que tienen razón felicidad cumplió felices 45 mañana seguimos con más temas con más investigación como si cumpliera aquí es intruso y ojalá que pierda la virginidad muchas gracias te amamos Frígola yo no te amamos mato, 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 chenzum mato, mato, chenzum mato, mato, chenzum mato, mato, chenzum 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 Gracias por ver el video.